Les voy a contar algo que me acabó de pasar, me acabó literalmente de pasar y casi me cago en los pantalones y eso no es tan probable porque yo no soy una persona miedosa, pero miren lo que me ha pasado Yo tengo una cámara en la entrada de mi casa, o sea dentro de la misma casa, que apunta hacia la puerta, hacia la sala y la cocina que son como lo primero que no hay cuando entran, y es una cámara que se activa por sensor de movimiento y también es una cámara que tiene un micrófono, entonces está anclada a una aplicación se parecen los monitores de los bebés, entonces como que uno la pone y cuando hay sensor de movimiento ya se activa y si uno quiere a través de la aplicación puede hablar a través de la cámara y la única que tiene la aplicación soy yo, que soy la que vive en esta casa, única persona que vive acá Estaba grabando un TikTok y la cámara se apagó sola, ella siempre está conectada y nunca me ha pasado eso y se apagó, pero eso no fue lo que me asustó, lo que me asustó fue que se le activó el micrófono como si alguien me fuera a hablar, y me dio mucho miedo porque yo he visto mucho en TikTok y en YouTube como niños que están normales en su habitación, que tienen cámaras de ese tipo y que hay gente enferma que se mete a hackear las cámaras y les empieza a hablar a los niños es esta cámara, esta cámara y yo apenas, o sea, a mí se me bajó la presión y me pasó de todo, o sea, casi me cago y corría a desconectarla y yo soy una persona que se la pasa en pelota en su casa